Ante esta situación y otros aspectos interesantes que abordar de la cartera de comunicaciones, tenemos la entrevista de esta noche con el ministro José Luis Benito para conocer de primera mano cuál ha sido la reacción ante estas paralizaciones, ante estas demandas. Ministro, gracias por estar esta noche aquí en Noticiete y quisiéramos precisamente entrar en esa materia que seguramente compete a la necesidad y a las demandas de la población. Sí, muy buenas noches a todos. Efectivamente, pues hemos avanzado significativamente en la recuperación de muchos tramos carreteros. Hemos planificado desde que tomamos posición del cargo la recuperación de más de 2 mil kilómetros de carretera nueva con la reposición de cinta asfáltica y hemos tenido altas ejecuciones presupuestarias en comparación a otros años. Sin embargo, pues a veces el presupuesto es insuficiente y en este caso en San Cristóbal Frontera tenemos un proyecto ya bastante antiguo de los proyectos antiguos de la empresa Sigma, HWB Contractors. Este proyecto pues está en estado suspendido por este momento. Estuvimos con toda la buena disposición de hacerle una ampliación presupuestaria para que pudiéramos ejecutar esta obra y haber podido terminar este tramo en este año. Sin embargo, pues hemos tenido algunas dificultades con el recurso financiero. No se nos ha dado toda la cuota solicitada y como es conocimiento de toda la población, pues hemos tenido algunos problemas en la recaudación fiscal y esto nos ha limitado el poder avanzar en algunos de los proyectos que se tenían contemplados dejarlos terminados. Ahora, ¿por qué se dan estas demandas en este momento? La semana pasada hubo una de pobladores, me parece, del área de Altavera Paz. Hoy se da pues tanto en Sololá como en San Cristóbal Frontera, también en Xuchitepeques. ¿Qué está pasando, digamos, a nivel demanda de la población? Bueno, en el caso de Xuchitepeques, por ejemplo, que es la que tengo presente en este momento, es este tramo de Chicacao, San Miguel, Panam. Es uno de los tramos que cuando tomé posesión del cargo como ministro los denunciamos con problemas de su ejecución, incumplimiento de parte de la empresa ejecutora que es CGL. A ellos se les hizo las respectivas denuncias penales por incumplimiento de contrato. Adicionalmente ejecutamos la fianza, se rescindió el contrato y se levantó un evento nuevo de licitación, el cual está ya en Guatecompras. Son problemas que hemos heredado, sin embargo, hemos resuelto, pero la ley de contrataciones nos dicta plazos que debemos cumplir. No se resuelven de forma inmediata. Y el caso de Sololá, en Nahualá, me parece que es el problema, que están aprovechando para pedir reductores de velocidad y situaciones de esta, pero es que lo hacen tapando las carreteras para llamar la atención. Me da la impresión que también aprovechando las postrimerías del gobierno y del daño que se nos escapa. Bueno, yo creo que también hay que considerarlos, más allá de las necesidades de la población, los factores políticos. Definitivamente el cerrar una carretera es dañar o violar el derecho de libre locomoción de otras personas que necesitan transitarla. Lo mismo, hay una prohibición para poder colocar reductores de velocidad sobre la cinta asfáltica, túmulos, etcétera, porque no sólo ya hay una ley que regula esto, aprobada por el Congreso de la República, sino que encima se dañan los trabajos de recuperación de cinta asfáltica que se han realizado al colocar estos túmulos. Ahora, ministro, este tema puede ser interesante también porque pueden no ser los únicos eventos, los de la semana pasada y los de la presente semana, sino que podrían desencadenarse otros tantos. Recuerdo, y se lo preguntaré abiertamente, porque la semana pasada después de que se hace una manifestación, se reúne usted con los manifestantes. ¿Es su despacho de puertas abiertas para evitar pérdida de tiempo y de recursos económicos a terceros como sucede en este tipo de situaciones? Pues definitivamente somos de la idea de que el diálogo es la mejor herramienta para poder tratar la conflictividad. Está dentro de nuestra actitud de servicio, el poder brindarle a la población una mejora significativa y sustancial en la recuperación de la red vial. Y hay cuestiones que se pueden trabajar, que se pueden avanzar. Por ejemplo, procesos que han quedado inconclusos desde hace muchísimos años. Hemos avanzado, inclusive podemos hablar de la CEA 2 Occidente, que ya está prácticamente recuperada la cinta asfáltica, y son cuestiones que están dentro de nuestras manos. Sin embargo, todos estos procesos están contemplados en la ley de contrataciones y dicta plazos, y nosotros tenemos que respetar estos plazos, respetar lo que está ya normado en las leyes. Y lo que sí somos es muy claros con la población cuando les damos hasta un cronograma de la posibilidad que haya de poder solucionar la situación, o en su momento, si no se pudiera llegar a solucionar, también se lo hacemos ver. ¿Y cómo se canaliza esta petición? Porque, por ejemplo, se han comunicado con nosotros vecinos de San Marcos que preguntan por su carretera de Ayutla-Aocos. ¿Cómo pueden ellos tener esa información para evitar caer en este tipo de situaciones, de paralizaciones y de demoras y de contratiempos? Miren, el caso de la carretera Ayutla-Aocos es uno de los tramos que nosotros recibimos con este problema, donde la empresa no ejecutó, incumplió con su contrato. Iniciamos, como ya lo comentó, todo el proceso de denuncia penal. Llegamos a la ejecución de la fianza, se le rescindió el contrato, se levantó un evento nuevo en Guatecompras, ya se adjudicó el nuevo evento. Estamos ahorita en la fase de firma del contrato. Es uno de los proyectos priorizados. Son ocho kilómetros los que hacen falta por terminar ahí. Y esperaríamos, si no logramos terminarlo en estos dos meses que nos queda de gobierno, por lo menos dejarlo bastante avanzado para que ya sea poca la obra que le reste al siguiente gobierno. ¿Qué le diría usted a quienes hoy manifestaron, a quienes manifestaron la semana pasada y a quienes eventualmente piensan hacerlo? Bueno, miren, decirles que hemos trabajado fuertemente en la recuperación de nuestra red vial. Nosotros recibimos una red vial, según el estudio del Plan de Desarrollo Vial de PRONACOM, con 41.6 en estado transitable. Ya el último estudio del mes de septiembre nos arroja un 79%. Sabemos que las necesidades aún son muchas. Hemos dejado este 20% adicional contemplado en el plano operativo anual para el presupuesto del próximo año, para que el próximo gobierno pudiera terminar de recuperar 100% nuestra red vial. Sabemos que las necesidades son muchas. Y nos pasaba con el señor presidente, íbamos a inaugurar un tramo que estuvo mucho tiempo abandonado y estábamos recibiendo tres solicitudes más. Yo creo que la población también vio una respuesta en cuanto a nuestra infraestructura. Y pues todo el mundo, como es lógico, aprovechó a hacernos ver las necesidades. Sin embargo, el tiempo y recursos son limitados. Ministro, sobre otro tema que es importante también y que ha habido expectativas sobre la entrega de las viviendas a los damnificados del Volcán de Fuego. ¿Cómo va este tema? Bueno, estamos ya listos para más o menos después de la segunda, de la quincena de noviembre, de la primera quincena de noviembre, poder entregar ya la fase 3 y 4. Con eso estamos terminando de entregar las mil viviendas para los afectados por la tragedia del Volcán de Fuego. Hemos entregado ya 530 viviendas con sus títulos de propiedad. Nos resta entregar las 470 viviendas, pues la verdad que muy contentos. Una urbanización muy bien hecha, con sus calles anchas, sus áreas de esparcimiento, sus canchas de básquetbol, sus áreas jardinizadas, toda la parte de la urbanización, sus servicios. Y bueno, realmente yo creo que fue una forma muy exitosa de trabajar desde el inicio hasta esta parte donde junto con la recuperación de la RN-14, culmina la intervención del Estado en cuanto a la recuperación tanto del tramo carretero como del apoyo a los damnificados a través de sus viviendas. Algo con lo que usted quiera concluir, ministro. Bueno, pues la verdad es que estamos trabajando para terminar estos proyectos, dejarlos terminados en el gobierno del presidente Jimmy Morales, como lo son la recuperación de la RN-14 con sus cuatro puentes. Ya esos puentes están a la vista, se hicieron muy buenos trabajos. Esperamos entregarlos a finales de noviembre. También la CA2 Oriente, que va desde Escuintla hasta Ciudad Pedro de Alvarado, totalmente recuperada con asfalto nuevo. Igual que la CA2 Occidente, que va desde Escuintla hasta Tecunumán. Hemos avanzado significativamente en la recuperación de la red vial. Prácticamente todas aquellas carreteras que van de rutas centroamericanas y nacionales hacia municipios están ya en buenas condiciones. Aún hace falta por terminar, pero yo creo que es notorio el esfuerzo que se ha hecho de todo el gobierno por recuperar nuestra red vial. Bueno, pues muchas gracias por comparecer ante la audiencia de Noticiete y tratar de solucionar un poco esta efervescencia social que se da cuando surgen las demandas y las peticiones. A ustedes muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los guatemaltecos. Gracias el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en esta interesante entrevista. Nos vamos a la pausa, pero le invitamos para que se quede con nosotros. Aún tenemos más noticias esta noche. ¡Gracias!